Bueno, estamos exactamente en los semáforos del colonial, vamos a ponerlo más grandecito, ahí queda, quedaba el Piolín, hacia allá, Bello Horizonte, y si vas hacia allá es el oriental, y aquí vamos recto, y me dijeron de un lugar aquí que yo no conocía, me parece que había pasado, pero no conocía, y ahorita como estamos en, está lo de la época escolar, entonces por acá hay un lugar donde me dijeron que hay, como le llaman, útiles, mercadería escolar, o útiles escolares, cosas así, así es que vamos a ir a asomarnos, sígame más o menos para conocer más historias, si estás viendo este video, mirad los otros videos, porque van a ver varios videos detrás de este, si vos has visto mi perfil, así funciono yo, hay varios videos, no solo hay uno, sígueme.